Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión vamos a estar viendo un par de videos de actores famosos que se meten en el mundo del anime de esta semana. Nada más y nada menos que nos encontramos a Michael B. Jordan en Japón, pasiéndose por los estudios japoneses de animación más conocidos. Y también vamos a encontrar a la actriz Yu haciendo cosplay de uno de los personajes favoritos que regresa ahora en la segunda temporada de Bleach. Así que vayámonos derechito al vicio para ver. Vemos que entra ahí nomás en una tienda japonesa, va a buscar productos de One Piece y de Dragon Ball, tirando fachacón de todo con una traductora encima. ¿Qué te digo ahí? Te digo, si es un local japonés, encontrás pura merca, pura merca japonesa. Ni siquiera se tiene que meter en las tiendas de todo por dos pesos o en las tiendas de usados. Ahí tenés la tienda Jump oficial, donde se va a poder sacar una foto con Shintoki, una foto con Naruto que es re fanático de Naruto. Acá lo vemos posando, acá lo vemos sonriendo, encima son tamaños a escala, son tamaños a escala si te pones a pensar. Naruto y Shintoki tienen casi la misma altura y Michael Jordan está recontra feliz. Miralo, se nota en la cara. Vamos a ver cómo sigue el recorrido, ahí tenemos una foto, una foto con la misma pose de Naruto. En la tienda Jump también tienen máquinas train, tienen máquinas de agarres. ¿Y esas qué son? ¿Son para sacarse fotos o para sacar tarjetitas? Vemos que ahí está indagando, está eligiendo. Ah, es de My Hero Academia la máquina. ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Qué merca tiene? Señaladores, está eligiendo postales. Y la traductora le está diciendo cómo manejar la máquina básicamente, puede poner su nombre. O sea, son como stickers o son como señaladores, pero vos le podés poner tu nombre ahí encima. Está buenísimo, está bárbaro, está a años luz. Después ahí se está comprando un manguita, un manguita de Bleach, uno de los últimos tomos. Y le está diciendo que es una reedición, que me parece que es la edición de Konbini. Esa, la que tiene el doble de páginas. A ver qué más se va a encontrar, qué más se va a encontrar en la tienda oficial de la Jump, de la revista de anime más viciosa de Japón. Ahí tiene unos señaladores, ahí tiene una carpetos aquí también. Ahí se imprimió, dice Michael, la impresión que se hizo recién. Y tenemos ahí como, o es un mini póster o es un mini sticker. Pero la carpetos aquí de Naruto está buenísima, es 100% oficial. Y en el fondo pueden ver ahí, ponemos un poquito de pausa, pueden ver un Bakugo. Un Bakugo para sacarte una foto, más máquinas de gaya pones. Ahí tenemos un chopper también, un chopper de One Piece. ¿Pero a dónde irá? Ahí tenemos sus stickers de Michael, con una foto de Bakugo explotando con de todo. Y otra fotito más para, bueno, para Instagram, claro que sí. Pero, 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 esto no es todo. ¿Por qué sí? Porque, digamos, él está viviendo el sueño de todo fanático, es re famoso. Está en Japón, lo están enviando a todos lados. Pero, ¿qué pasa con Bleach? Bueno, en Estados Unidos, para promocionar la segunda temporada directamente de The Beast Media, una actriz bastante conocida por el mundillo del fandom, se hizo cosplay de Soifon. De Soifon, que es una de las capitanas, una de las capitanas, se puede decir que es la más aguerrida del Rukongai, se puede decir eso, del CRT, es la más aguerrida. Pero bueno, vamos a verla desde una perspectiva. Acá la tenemos a la actriz haciendo cosplay de Soifon. La podemos ver de una perspectiva un poco más, más dulce. Como lo dice la actriz. Vamos a echarle un vistazo. Y ahí le hicieron un par de preguntas también. ¿Cómo ve la representación femenina dentro de la serie Bleach? Y dice que hay diferentes tipos de personajes. Personajes que pueden ser como tu jugar mami, o personajes que pueden ser un poquito más rudas. A ver, ¿y por qué ama a Soifon y qué rol tiene en Bleach? Dice que es un personaje que demuestra que tiene que crecer, que actúa bastante infantil, pero que tiene un gran peso y grandes responsabilidades encima. ¿Y cuáles son sus mejores momentos de Soifon? Está diciendo ahora. Bueno, habla del Shikai que tiene. Habla de cómo el segundo golpe puede ser mortal, pero nunca lo ejecutúa. Y se pregunta, ¿qué pasaría si se ataca a sí misma? ¿Se puede morir? Es tremendo, es tremendísimo. Bueno, también hablo un poquito de eso. Ese momento que ya van a ver en la segunda temporada. Ya van a ver en la segunda temporada del final. Es tremendísimo. Y también ahora está hablando de Rukia, otro personaje femenino bastante fuerte en Bleach. que es chiquita, pero es ruda, pero es perquierna, y te hace los dibujitos encima. Es como bastante kawaii, dice. Y te digo, el cosplay de Soifon es tremendísimo. ¡Es tremendísimo! Tiene el mismo corte. Uy, ¿qué es lo que espera de la última temporada? Bueno, espera momentos recontra cool, que ya se vio en el manga. Pero que en el anime le van a meter mucha animación. ¡Claro que sí! Y ahí termina, termina, termina directamente este videazo con un pequeño saludito para Vizmedia. Y bueno, estos fueron los famosos de la semana que se meten en el mundo del anime. O sea, comentanos debajo del video qué famosos otakus vos conocés. Sabemos que Keanu Reeves tiene, bueno, a Keanu Reeves le gusta el anime. Sabemos también que a Alfredo Casero le encanta el anime. Le encanta el sushi, le encanta el japonés. ¿Qué otro famoso conocés que sea otaku? Comentanos debajo de este video. Y te agradeceríamos si no dejás un super like, no dejás tu super comentario. Y siempre vamos a estar leyéndote semana tras semana con una nueva reseña, con un nuevo unboxing y más memes todos los días en Instagram. Así que les deseamos una buena semana, un buen fin de semana de vicio. Y nos vamos siempre derechito al vicio. No hablas, sé solo lo que estás diciendo. Así que por favor, parla de explicar. No hablas, no hablas, no hablas, no hablas.